Etapa 3 Y hoy es un día especial Porque hoy mi hija la ya hace 11 años ya Y parece que fue ayer que la vine a hacer Y la verdad que cuando estás fuera de casa Y nosotros estamos bastante tiempo fuera de casa Porque estamos bastante viajando y no ves mucho a la familia Pues te sabe muy mal perderte estos días importantes Que yo creo que luego echaré en falta Ahora mismo no me doy ni cuenta Los niños, todo el mundo dice que crecen muy rápido Y que hay que estar cuando son pequeños Pero con nuestro trabajo es muy complicado Y no te das cuenta de lo rápido que está pasando el tiempo Y es difícil, es difícil estar aquí Es difícil estar compitiendo Y es difícil porque quieres estar allí también Porque estos días está más feliz, está más contenta Ayer hablé con ella y ya está emocionada Porque tenía su cumpleaños con sus amigas Y bueno, pues perder estos dos días pues siempre Siempre duele Pero bueno, es lo que hay Y vamos a intentar ni que sea ganar un tramo Y dedicárselo Y nada, muchas felicidades ¡Gracias! 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 Estamos aquí en el medio del paraíso Y un andaluz Ha pinchado, tío Y no sabe arreglar la bici Miradlo, mirad lo que cara tiene Ni puta idea Ya ha encontrado los ocho vascos de aquí Y como la película Venga, hasta parches tú Que eso ya no se ve Que sí, que sí Enseñad, míralo Los vamos a poner de moda ¡Joder! Parches cola y la hostia Ahí está A ver una conversación entre vascos y andaluces aquí ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! Pues ya estamos ya en el tercer día, vamos a por la tercera etapa y bueno, está haciéndole una pasada la Transnomad, especiales chulísimas, encima este año el tiempo nos está respetando y bueno, las sensaciones pues de momento muy buenas, disfrutando muchísimo y sin caídas, entonces pues contento. Estamos con Javi, aquí llegando casi a las minas de Liad, a las minas de Liad, encima de la Valle de Arán. Teni, ¿cómo va todo lo de la Transnomad? ¿La gente contenta? ¿Vosotros también? Porque tenéis un clima que no lo habéis tenido en los tres años, ¿no? Nosotros estamos felices y contentos de haber tenido sol. Yo más, ¿eh? Yo más, ¿eh? Yo más. De haber tenido sol y bueno, pues nada, la Transnomad este año pues que hemos picado más sátel, hemos metido más pedaleo, deporteos más o menos lo hemos equilibrado y buscando pues siempre un poco la aventura y la altura, ¿no? Y bueno, pues para gustos, ¿tú qué tal? ¿Cómo lo estás llevando, Tony? ¿Se te está haciendo bola o no? No, bola no, pero al final los días se te hacen largos porque te levantas muy pronto y terminas muy tarde, entonces tiempo de recuperar no tienes y la verdad que lo estoy disfrutando bastante. Al final las especiales pues como todos, tenemos errores, tenemos fallos, pero las estoy disfrutando y tampoco estoy teniendo aquellos sustos grandes ni nada ni caídas. Entonces lo estoy pasando muy bien y espero que nada, que lo que falte en dos días, este mediodía y el día de mañana ya sea genial y que la lluvia no llueve. Que la lluvia no llueve, eso es. Lo estás haciendo muy bien, Tommy, estás transportando como un titán y nada, pues eso, nos trae ya agradecerte que hayas aceptado nuestro desafío y venir aquí a la Transnomad. Que va, ahora mismo digo que no volveré, pero no te lo olvido, ya dentro de unos días ya veremos, o sea que... Bueno, ojalá. Vamos para arriba, Javi. Venga, muchas gracias. Venga, muchas gracias. Vamos, equipazo. Pues la etapa de hoy ha sido una pasada. La verdad que se ha hecho súper dura con una subida interminable, pero los tramos han sido espectaculares. El primero sobre todo muy resbaladizo la primera parte, pero la segunda ha sido en un bosque increíble. Y luego los tres siguientes han sido bastante continuos y en una parte mucho más seca, que los he podido disfrutar más. Y uno de los tramos, la verdad que se lo dedico a Laia, lo he podido ganar y siempre me hace especial ilusión poder ganar uno de los tramos porque el nivel es alto. Y estamos ahí terceros de la general, o sea que me hace especial ilusión y poder ganar un tramo cada día como ayer, que también gané un tramo, pues me hace sentir que aún puedo estar disputando carreras y más de enduro que me cuestan más que a lo mejor otras de rally. ¡Hola! ¡Hola, More! ¿Qué tal? ¡Bien! ¡Felicidades! ¡Gracias! ¿Cómo ha ido el día? ¡Bien! ¿Sí? ¿Qué has hecho? ¡He ido a un parque acuático! Toma, pues aquí de momento no tenemos parque acuático, pero casi casi, porque casi se nos pone a llover. ¿Te lo has pasado bien? Sí. ¿Sí? ¿Con quién has ido? Con Martina. ¡Anda, qué bien! ¿Y qué? ¿Habéis visto los delfines y todo esto o no? Sí, delfines y leones marinos. ¡Toma, qué guay! ¿Y ahora estáis volviendo a casa ya? Sí. Me he acordado mucho de ti, ¿eh, bicho? Sí. Pues nada, un beso muy fuerte. Te veo pronto, ¿vale? Vale. ¡Felicidades, guapa! Gracias. ¡Adiós! Te quiero. Yo a ti, ya lo sabes. ¡Mua, mua! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias.